Ataques sin valium me hacen perder el estímulo Dormitando en el absurdo dentro de un círculo asiduo Parapraxis me convierte en un trance, un tendrance Sufriendo epistaxis en tu rostro por el romance Fallido ilustrador de más de mil suicidios Atraídos por estos impulsos, víctima del fastidio Si quien verá la crisis dictamen por Sigmund Freud ¿A qué esperas? Influido desde los trece por Pink Floyd No hay compasión bajo la autoridad satánica Analista de cadáveres, sumisión de una forma romántica Yo fui Judas, sus dudas, el madero de tormento Pide ayuda, este track es el onceavo mandamiento Engendrar un hijo póstumo entre la gente No tomar el crucifijo, sino el cúter y sacarlo del vientre Y la madre muerta forense No solo fueron hematomas, fueron hemorragias internas Antes de que cayera en coma Diploma de mejores disecciones, gritó Tienes extraído de la tumba de Edgar Allan Poe Y su arte gótico alcohólico, llámame Sig Morrison Mis neuronas peligro en extinción por psicotrópicos Psycho killer dentro de este thriller mental Analogía autobiográfica es solo el inicio del mal El tiempo no cura para nada las heridas Mi locura son restos de cuerpos en textos homicidas Así entro en la dimensión astral que respiro Motivación personal mediante la cual me inspiro ¿Cómo masturbarme? ¿Que quieran callarme? ¿Atarme? ¿Darme calmantes antes de que quieran suicidarme? Black Sabbath, muerte prematura de mi conciencia Come virgenes, rompe imedias de putas en su adolescencia Sube mi crazy train, donde no hay paradas ni retorno Lady, I'm insane Hardcore, el amor oscuro del trastorno Yo Zig Morrison Big, 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 Big professor Hace bakinlay, adembré, fela, schlux Bienvenido, este es mi thriller psicótico Check, 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 check Estudio abogacía pero me siento como TED Poesía de cuerpos en tempo fluyendo en la red Ven y toca las puertas de mi perversión Que enfoca mentes muertas atrapadas en otra dimensión Dile alcohólico señor cristiano Quemaré el periódico hasta que ardan todas las mentiras que dice el Vaticano Dentro de esta cúpula supero fácil el estatus Una palabra es brújula, estrangula chicas en el campus Que a tu peligre se le azote hasta que pague todos los daños Quiero ser un sacerdote viviendo lujos, pedofilia y engaños Que reza el rosario si quiere el Corán A diario me consumo en éxtasis lineal con Lisa Ann Lo hice en mi cita después de hablar con William Blake Dirás este imita pero tú sigues siendo el fake Maté a Tolepen Halloween, dime Malinche es cierto Pero lo ofrecí en un festín el día de los muertos Trauma psicológico de la vida existencial Describo actos eróticos de aquella puta virginal Bebí de su grial, hola muñeco diabólico Ser antisocial, ahora me recuerdas puta, te suena lógico La gente cree que soy una persona bastante extraña Eso es incorrecto, tengo el corazón de un niño pequeño Está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio Lo vivo en un sueño, devuélvanme otra vez al sanatorio Casi derramo tres litros de sangre al quebrar esa ventana No busques conflictos, sigo adicto al porno de lesbianas Líneas aspiro, no son de cal, lo siento por Gandhi Apetito sexual, animal, por enésima vez cual Gandhi ¿Por qué hablo de asesinatos? Tú llámalo metáfora, tu cerebro de gárgola No entendería jamás este relato Uno es Stephen King, dos, también cuenta el Overcraft ¿Cuál es tu fin? Colarte en los conciertos de stack La gente cree que soy alguien bastante extraño Porque no salí ayer ni hoy, pues sigo de ermitaño Eso es incorrecto, vida anónima de un escritor maldito Me conecto no al MCN sin un beat en forma de rito Música electrotec no es casi, soy el espectro Cuando te detecto, inyecto brutal estilo como negro Mi vencenota, agota tu lengua chupándole en el backstage No soy otra copia de Xhota, The Music Like Age Esta escritura siniestra invoca cadáveres Dentro de esta patética esfera donde humanos somos solo cánceres Me tocó esta era, esta sociedad y sus parámetros Creo una oscura quimera sin límites ni diámetros La gente cree que soy una persona bastante extraña Eso es incorrecto, tengo el corazón de un niño pequeño Este nufrasco de vidrio sobre mi escritorio No vivo en un sueño, devuélvanme otra vez al sanatorio La gente cree que soy una persona bastante extraña Eso es incorrecto, tengo el corazón de un niño pequeño Este nufrasco de vidrio sobre mi escritorio No vivo en un sueño, devuélvanme otra vez al sanatorio Yo, beat professor, Zig Morrison Este es el thriller psicótico, mental Sí, de nuevo dedicado para todas mis ex Hola, yo Sí, desde el infierno Bienvenido a la masacre, no pido un pliego peditorio Si tú hablaste, ahora serás mi hinchivo expiatorio Esto no es un laboratorio, menos un quirófano Aquí colgamos sus intestinos dentro del sótano Palabras teletransporto a mi otro yo en el 2012 Donde soy cirujano y corto tejidos vaginales de tu corpce Bonito corsé, lo corté rápido con el escalpelo Claro, antes las forniqué con el hundi en el suelo Después listo para esquirparle la médula Buscas un rostro lindo maniático, eso dice en mi cédula El siguiente James Blanc, no prefieres ser Hillary II Edgain me encomienda en ofrenda grabarte un video snuff Quiero hacerte sufrir lo que un animal al morir Siendo testigo de no poder decidir dar su piel pa' tu abrigo Psycho killer que revienten tus tímpanos Henry Miller me enseña crucifixión con este bolígrafo 2008 es el tiempo crucial En la última cena copulé con María Magdalena, bebí de su grial No es un delirio, es el indicio de este linaje Pequeñas gotas de colirio me hacen ver mejor el paisaje Aunque no estoy preocupado por el medio ambiente Mira mis ojeras desvelado en Bang Bros, del porno soy dependiente Esta calma no la perturbes, vivo en un silencio No urges mi vida contagiosida, no hay antiséptico Me frustran lugares iluminados por ser agorafóbico Entre pesadillas veía tipos colgados, sé que te suena ilógico Traje esta música para que sientas el armagedón En mi vida pasada llevaba túnica y me llamaban Nerón Vamos, ¿dónde me encuentro? Analiza mi examen, dictamen Verás cada ataque de rabia, furia, lujuria salvaje Necesito silencio, necesito internarme, poder huir En la reacción espontánea súbitamente antes de morir Terapia intensiva, niñas en este casting Espera que describa las muertes seriales en el ranking No juego a ser Dios, solo con los cráneos de grupos subterráneos envueltos en algornos MCs al unísono siguen en estado de criogenia Cuando a través de mis audífonos sienten la esquizofrenia El relámpago parte tu párrafo por si piensas que puedes Con párpados pesados pintados por este diágrafo Me vinculan con asesinatos en más de tres estados De pies y manos atados, los torturaba con nitrato Chica, me hablas de amor, una rosa más negra que mi corazón Sangre entre espinas, no cambiaría ni con ayuda divina Explota esta jaqueca mental en tu discoteca niña virginal En posición fetal, lista para ser una gran bacanal Droga mezclada mientras bailas al ritmo de Rihanna No te acordarás cuando despiertes mutilada por la mañana El FBI detrás de la pista de aquel cuerpo en el río Soy mi propio psicoanalista, estudio mi lado sombrío El suicidio, ataques de locura, siento la desesperación Al postergar el momento exacto de otra violación No estoy conforme, cuida lo que esconde este personaje esquizoide En otra élite donde se formen tipos paranoides Tú no cuestiones lecciones, producto de embolias Algunos gozamos minuto a minuto de lindas necropsias Este disco incita a tener sexo a niñas de catorce Luego a que aborten cuando apenas están en cinta Brinda con copas de sangre la medida perfecta Después de cortar tu lengua al comulgarte en esta secta ¡Suscríbete al canal! Soy Morbius en busca de plasma que calme mi alma Anda, mi furia no tarda, la verás que arde y rompa tu karma Cuando el magma caiga y por mi boca salga Mis sintagmas son estigmas que a tu cuerpo marcan Estos versos son jinetes de mi apocalipsis Y otro yo perverso como Montreini vive en crisis El signo zodiacal negro que me rige el aniquilador Depredador nocturno que otra víctima elige Ni una palabra como Brittany Murphy calla En mi médula escarba hay libélulas que hablan En la espalda las negras hurcando este cielo carmesí Haciendo escalas en arrecifes incrustados en mí Cuando caen gotas de cloroformas en mi entorno más épico En quince tomos es como me analizan los médicos Es mi propio edad mental que habito Donde las plantas carnívoras que te comen son mis escritos Vamos, intenta pasar esta maraña en este thriller Controlar la migraña con algo más que painkillers No hay límite para mi neurosis, lo siento Jasper Soy el príncipe de esta psicosis fuera de su alcance Beat Professor Zig Morrison ¿Quieres oír más de mis delirios? Sí Escucha este pequeño relato No sé por qué cometí este acto Pero sentí la necesidad de ver su cuerpo en mis manos intacto Entré a su casa y en sus ojos vi fijamente Matarla era lo único que pasaba en ese instante por mi mente Le encaje un cuchillo directo al pecho La arrastraba por el pasillo pensando en lo que había hecho Aún estaba viva, me preguntó ¿Por qué lo haces? Mi mirada agresiva le dijo así Más me complaces La levanté del suelo y la llevé a la cama Tenía ese anhelo de ver como su sangre se derrama Me dirigí a la cocina y sentí a mi alrededor su alma La codeína mantiene en mí una suprema calma Me veo como un lunático, continúo con esos escritos Este trastorno psicosomático lo invaden gemidos y gritos Lamentos de ella dentro de la habitación En esos momentos que perdí por completo la razón Tiempo de escuela, esto no es un avalado de amor Es una secuela donde tendrás que pagar y sentir el dolor Pide clamor, este escritor autor suicida Siente el horror de mi interior reclamando por tu vida ¿Cómo me llamo? No lo sé, no lo recuerdo Solo llevo un ramo de rosas negras con las que te mostraré mi afecto Ella temblaba mientras la ponía en el porte equipaje Aún gritaba y yo manejaba mi risa por este ultra Paré en el cementerio y empecé una fosa a acabar Tu corazón es un etéreo que al final podré degustar Mi estado esquizofrénico cumplirá tus deseos Llevarte a un destino edénico similar a los campos y liceos Yo, Zig Morrison No estoy tan loco como piensas, chica Aún podemos seguir Soy un aborto, otro experimento fallido del gobierno La palabra que exhorto es mastúrbate niño, deja de ser tierno Subí la escalera al cielo y Dios me echó al infierno Eva Stenzel y mi mujer Lucifer me da sexo eterno Hay un clon de mí por ahí asesinando en Italia Gritando el mundo me trato así, C-Corp, sexu alias Aquí no eres leyenda, burres como Robert Neville Otro escrito en este pueblo mental cual Silent Hill Mi coxi se parte sentado escribiendo del tirón Horas de sílabas sonoras antepuestas en cada renglón Cada embrión que en mi cuerpo rápido muta Es una colisión sobre el tiempo que líneas catapulta De edad adulta no me llega aunque mentalmente maduro Tu lengua pide tregua con lo escupo ácido cloruro Te noto inseguro aún con dos discos bajo el brazo Guárdate mi ADN para el 2050 y así ahorrate el fracaso El ocaso lo tapan tóxico de plantas nucleares Al Gore es un alcohólico busca putas en los bares Calentamiento global la verdad no me incomoda Como me da igual cerveza, vodka o ron con soda Viviendo en Irak estas bombas no fallan Son profecía en el track Viven adjuntas con la sagrada teoría maya Solo deseo fornicar cuando llegue el bonito apocalipsis Moriré y ningún doctor pudo entender esta crisis Experimenta el mundo, no creo en banderas ni políticos Quiero ver arder esta esfera, gente causando ilícitos Vivo en mi propio armagedón, el mundo me experimenta Es la hora de la destrucción, que tu Dios pague la cuenta Experimenta el mundo, no creo en banderas ni políticos Quiero ver arder esta esfera, gente causando ilícitos Vivo en mi propio armagedón, el mundo me experimenta Es la hora de la destrucción, que tu Dios pague la cuenta Oh, 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 oh Otis, cocaín, otis, cocaín, co-co-co-cocain, co-co-co-co-cocain's ring Sociedad enfermo, si viera es quien se afilia En mi Biblia las niñas son las que incitan a la pedofilia Ricky Martin en Bruselas haciendo películas de zofilia Este fluido es producto de heredar estemosfilia Mi alma en Holanda se esconde y no prohíben fumar Me tratan como un conde, están sedio-tel, por favor no tocar Mientras copuló frases en instrumental Las cuyas las deben tratar rápidamente solo por inseminación artificial No soy el próximo perdedor candidato a la presidencia Soy el hijo póstumo de Morrison ante tu presencia Encontré la cura del VIH Para la ciencia es más que una victoria Es quemar viva con su abrigo Versace Balongoria La vuelta al mundo en 80 días Yo en una hora con el SD Traje antigua poesía egipcia Directas hasta el EP Me vi de un elixir perdido y no fue la cura del mundo Es beber profundo la sangre de Bush en Estados Unidos Los latidos del planeta sufren ataques cardíacos La policía me revienta, quiero torturarlos con amoníaco Atraco a la primera dama, no siento compasión El Dalai Lama no calmes tu instinto demoníaco sin razón Mi ex no usó condón, sonríe en fotos y oculta su frustración Yo sigo buscando pasión como aquel sexo en el salón Por favor, testigos de Jehová, mi vida es perversión El mundo se acaba y vendrá mi gran paraíso de destrucción Dios creó el mundo en tan solo seis días No se imaginaría que vendría en uno y lo destruiría El arcángel, el cáncer, la furia, locuria, perversión Abuso, asulta, mensaje, cínico de destrucción Este arcángel va creciendo en tu vientre Siente como se gesta dentro de ti la peste Serpiente entre la manzana de la discordia El odio que crece sin algún tipo de misericordia A través del tiempo traje este apocalipsis eterno Parafernalias hechas en devoción al infierno El cuaderno fue testigo de aquella crucifixión Cuando puse al hijo de Dios bajo la tentación Él murió por ti, yo hice que lo traicionaras Y que por unas cuantas monedas lo entregaras Diez mandamientos contra mentalidades paganas Pensamientos cínicos despiertos, edades tempranas Cuerpos quemados en hornos, en Hell's Kitchen Vietnamitas con trastornos, leen Federico Nietzsche Campos de concentración, la guerra y la tortura El cáncer, la infección, noches y días de hambruna Murmuré al oído de Hitler, hordas de muertos Enemiste países, sus raíces destrucción en desiertos Tu bandera quema a políticos colgados en astas Niñas vírgenes violadas por sacerdotes pederastas Paraíso de destrucción, la gente arde en loguera Espera, me gusta ver en llamas esta patética esfera Este es mi edén, soy el fruto prohibido El apocalipsis al que eres bienvenido Paraíso de destrucción, la gente arde en loguera Espera, me gusta ver en llamas esta patética esfera Este es mi edén, soy el fruto prohibido El apocalipsis al que eres bienvenido La bestia, seis cabezas, razas en extinción El hemisferio, suicidate en casa con mi música Play al estéreo, paisaje etéreo No asemejes el paraíso idóneo Lleno de sufrimientos que pagarás en el pandemonio Me vuelvo a encontrar después de naproxen Inestabilidad bipolar al oír tu música Tu amén, que calmen el repudio Al oír tus cánticos, estudio a chicas Sus gemidos y gritos orgásnicos El anticristo bautizado en río de sangre No me fío de ti, apóstol, oye mi sombrío desastre El mundo se va, se acaba hora tras hora Cuando abrí la boca reencarnó dentro de mí La caja de Pandora En el inicio era bueno, no tan psicópata Mi sacrificio fue cambiar una ninfa por una ninfómana Vaya puta, no me llames, pero que bien la chupas El sexo es el amor oscuro que más se disfruta Ocupa los días entre drogas y energéticos Al son de melodías, no de modas para patéticos Estereotipos de primates ambulantes Que resaltan por vestir y por ser los más elegantes Mi ejemplo de persona no es un modelo a seguir Pero el tuyo no me impresiona si apenas sabes vivir Tu cocho en sábado de noche que lo goces Cuando choques en el pabellón y tu cráneo se destroce Paraíso de destrucción, la gente arde en loguera Espera, me gusta ver en llamas esta patética esfera Este es mi edén, soy el fruto prohibido El apocalipsis al que eres bienvenido Paraíso de destrucción, la gente arde en loguera Espera, me gusta ver en llamas esta patética esfera Este es mi edén, soy el fruto prohibido DJ3, muéstrales el apocalipsis al que son bienvenidos Más, 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 más túrbate niño Deja de ser tierno Mi mujer, Lucifer, me da sexo eterno Never, 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 never try to venture to sleep Septiembre de la vez Sigmo Rizón también se escapa Tiene el pingüino el elixir y sabes que hago De las palabras navajas de por sí, güey Beso un caos, es boy, contigo siente No es una audición y necesito una adicción Para escaparme estoy jodido siempre Tres tronco ni dociente, da uso para reparar mis penas Ron dormido de su caos, la cara del cannabis frena Mis potencialidades, sismos en cavidad Gasta el himno a la humanidad, la sala rellena de buenas intenciones Pero no basta con limar berrinches, ¿no crees? Luego de tantos le razones quedan bien pinches Ni obese que quimeras, que el cocijo Si sintieras lo que explico, oro, intelecto, migraña Ni siquiera yo me explico Ni que vieran lo que es mi comezón Distribuida en las tripas de praxis Vestido con su necia esquizofrén A tu juego le abrimos laña, aplicar suero Parí por ellas, no es que quiera hablar de mí Pero en esta que a ti te puede Sila el cuarto, si giro en mi colegial Si hagas el tutor harto de la pirámide Comenzales, llego Corta el grial para abrazarte Porquerías por ti lo haría para inducirme Corta el grial, se supone que iba a morirme ¿Yo qué hago de las palabras? Navajas te porcigo Corta el grial para abrazarte Porquerías por ti lo haría para inducirme Corta el grial, se supone que iba a morirme ¿Yo qué hago de las palabras? Navajas te porcigo Libero espíritus que reencarnan al escribir con sangría O santa muerte, por favor oscurece mi día Que la luz desvía mi camino Y aparte es un estorbo El porno no es morbo, solo es una gran alevosía De noche observo la luna en cuanto me enguante Ciervo de torno, mis verbos son los punzocortantes Esquizos deben de estudiar nuestro discurso evangélico En tratamiento médico, Jorge y Franco confrangélico No son collares de Hawái con los que te recibe tino Son adornos finos intestinos cuando hay una psicosis mental Cual Alfred Hitchcock La única diferencia entre Dios y yo es que yo existo La puerta hacia el jardín de las esperides me espera Donde narraré mis efemérides que llevé a cabo en otra era Tan solo estaba explorando los límites de la realidad Analizándolos como especímenes dentro de la sociedad La vida me enferma, aquí aún nadie yerma Todos buscan algo de merme, entiendan Chica que mi esperma es comestible, será digerible este elixir para antes que duerma Estaciono la soberbia en un cubículo no permitido Apenas alcanzándome el ocnículo con el comido Dos tipos de manijas, te incidas o crocantes El dilema radica en que coincidas o no canto No estirar los encantos, con tal estoy medio ciego Si narro historias no me tengo que contar en los pliegos Como el veraniego, vámonos al parque La banda está sonriendo porque hay un sentimiento feo que comparte Siempre hay un wey que trae el mantel, otra saca los cubiertos porque quiere matarlo él Y el desastre no es la fobia arrendadora cuando llega en intermedio Sino rubia, prenda, lora, bandolera en disque asedio Soy, no me aprendo cada nombre en cada encuentro Pero soy, diacalmente, cava miergo y cava al metro Porque aflora la tierra en su interior, tantra sustancial Carezco de razones para hoy, mantra, búscalas Holgada, blusa, plagada, con la luz apagada Y hoy oculta, alambrado en otra rusa Acribillate el miembro ahí donde se sienta digno Melocotón con arcilla, punta y revienta el beat, ¿no? Corre y ve bien la misión de anómalos en Chernobyl Depende de la integración, me he follado a mis yernos Sin prejuicios de menstruación, encorvado en milenios Vil, mados de invasiones, de rapsópatas y genios Incluso es cuando se me encimen, ser un crimen Si me exigen silencio al romper su himen Mientras gimen las musas al cortar el himen Se deprimen si mi ceremonia es cercenar la virgen Recito el odio y la lujuria Ensovio escrito de cada gobio y sin pagar Ni sin jurias sucias y grandes copulas en cada malecón El verso, la nueva fórmula aún sin aceptación Cabrón, planeemos un asesinato o una religión Comer del plato de Cristo y adquirir la resurrección Ya no quiero preguntarme qué hago aquí Encontrarme solo en una pequeña villa perdida de Glassbury No tengo ningún sueño, no soy Martin Luther King Lo que nutre mi empeño es el diseño de mi propio fin El dolor es un síntoma vital que a diario respiro Me tengo amor, por eso amo las víldoras con que me inspiro Miro ninfas, me dan a probar el elixir de la muerte Tu risa son llantos que notas musicales se convierten Entra a mi cuarto, purifícate en un trance psicodélico Ataques coléricos al despertar este rey lagarto Miro ninfas, me dan a probar el elixir de la muerte Malditas putas. Después de expulsar por tercera vez el geyser en mí, volví a recordar ese pesar que no me deja dormir y me acosta. Este malestar me debo relajar y empezar a masturbarme y al final sentir el deleite. Abre bien tu nombre para solo cargarle Y. Si me pegue el átivo, eyacularé rápido. Navegaré en viajes ácidos que en mí se esconden al borde. Antes de que mi ser completamente de nuevo se desborde, la balanza a mi favor la controlo con fármacos. No obtuve tu confianza al no besar tus párpados para quevernos. Y el odio fue a simple vista. Nuestros lados tiernos se volvieron masoquistas. No insistas, el amor solo es tu destello. Si al amé tu cuello es derizar el vello de tu piel, aroma mortal en la clavícula. Yo hice la mordedura, tú intentas la dulzura de una típica película. Cuando han pasado cuatro años y no hay cambios, no hay retorno al pasar fluidos hemorrágicos de los labios. Estimular con la lengua tu paladar, tus glándulas y no poder despegar el momento ni con espátula. Contenido universal, un susurro en los oídos, un enunciado coloquial. Te dije, ¿quieres que te la meta? Mi saeta apuntó a la búsqueda del coito. Si oigo tus gemidos aún estando fuera del planeta. Perdido sin razón, entre dientes cada pezón. Me dio una lección al copular en aquel salón. Aunque se enfríe el almuerzo, cambiemos de apetito. Y sigamos entre los dos con el rito más perverso. Aún lo recuerdo el cibercafé empezando en el periné. Jamás imaginé este placer cuando penetré hasta el esfínter. El héctor de la primera virgen fue un privilegio al atravesar delicadamente su hímen. Llego a creer que mi plano mental logra mejor el clímax. O tu enfoque escoger, no real con el cual intimas. Percibí tu llanto aunque lo cubriera tu velo. Descubrí el tantra en no poder hallar otro rostro de consuelo. Suelo ser ahora ese tipo paranoico. Consejo de mi abuelo, déjalos hablar. Saca tu instinto melódico. Podría utilizar los lienzos de tus dedos y trazar otra historia. Pero quizás en esta vida ya no puedo evitar borrar mi mente. Díganme cómo me ayudo si siento un nudo que asfixia 60 segundos antes de mi muerte. Y es que el pasado suele ejercer un total dominio. Pero ya no duele atentamente un sentimental en delirio. No, 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 no. Un desorden frenético a dos personalidades me hizo cambiar. Un tipo esquizofrénico con el que tu hija de siete puede jugar. Vamos, no pasará nada, no le haré daño. Jugaremos a que se de hogar dentro de la tina de baño. Es extraño que me sucede este impulso. Pero la última que habló conmigo lamentablemente quedó sin pulso. No tiene nada de malo que las quiere invitar a cenar. Pensar en cómo fornicar cuando ellas dejen de respirar. Lo lamento, soy un sujeto amable y muy simpático. Lo siento si a veces repentinamente cambia mi estado de ánimo. Pero no es mi culpa, disculpa, que recordar a mi ex signifique tratarte como a otra puta. Pero soy alguien normal, no hay afán de metrosexual. Es el estado mental que me provoca fobia social. Doctor, no debería haber ningún tipo de diagnóstico. Es a no ser homofóbico y un tanto melancólico. Así que no diga usted que esto es una depresión. Poner chicas a merced si está fuera de su comprensión. Son episodios de la vida diaria que levantan la moral. A los que matan por la agobiante y asfixiante vida marital. Perdón por este cortometraje literario. El personaje con psicosis, ¿ahora lo recuerdas del anuario? Sí, ese mismo que golpeaste y le robaste el almuerzo. El que precisamente con furia escribe este maldito verso. Mi universo, paralelo, lejano al que tú vives. Intelecto con sangre entre el vómito que percibes. Encierro total delante de la PC. Perecen almas, cierro persianas y percepciones pierden la calma. Esta mañana me levanté con las ganas de matar a mis padres. Psicópata, sociópata, mierda. No pude controlarme. Es como un cáncer que te jode, que te consume. Estar en trance y a los demás sentirte inmune. Brozac me proporciona una ira eterna. Dejo esas notas, ¿lo notas? Otro ser que en mi alberga. Literalmente hablando en segunda persona. Lo que me obsesiona no le incumbe al resto de la gente. Mis pensamientos se dislocan desde la columna. Después se colocan creando pequeñas comunas. Donde habitan depresiones, pasiones, lecciones, conmociones. La causa de la inestabilidad de mis emociones. La causa de la enestabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy ejemplo de persona, nadie hará que me disfrace, para nada impresionas cuando llevas ese traje. No soy abogado, esa corbata me va mal, me aprieta, tengo esta capacidad de inacto, versos infernales en libreta. Mi pared sin títulos y con más de 21 años de vicio, soy el mejor de todos los discípulos de Dionisio. Yo igual que Houdini desaparezco con el alcohol, isla recóndita, chica en bikini al salir el sol. Vaya sueño, un coco con vodka y estar fingiendo la vida loca, me vuelvo loco, nadie me salva, mi cabeza explota. Adesto al dolor, bonito protector de lamentos interno, escribo sobre esta lápida muertos por su amor eterno. Tú crees en mí, por favor, no te confíes del todo, decidí ser MC, camino que seguí fue el mayor encomio. Otro es matrimonio, vidas perdidas, yo sé que lo odias, expulso rabia y furia en textos y el mundo me agobia. Y tu exnovio, recuerdo podrido en el infinito y tú, poco acuerdo, no me acuerdo de beber tantos litros. Pero por las venas me fluyen ríos de música, que no entienden antenas, programas ni la audiencia pública. El entorno huele a depresión, gotas puestas en páginas, cínica lección de vida, derrama tinta y no lágrimas. Analogía suicida, bienvenido a mi infierno y la salida a la luz de mi lámpara que alumbró el cuaderno. No tengo un lado tierno, lo maté lo más rápido posible, era imprescindible dentro de este encierro eterno. Mi abuelo se fue entre mierda y inmundicia y miseria, el consuelo de llorar no lo tomé yo, lo tomó la histeria. Cuando me di cuenta que cada quien tiene su final, y este mundo banal que aloja tan solo lo superficial. Volteo atrás, días de escuela, personas que no debí conocer, pero fue tan solo una secuela en la cual no puedes volver. Y el pasado formó imágenes para un almanaque de recuerdos, ángeles y demonios peleaban entre sí, aún los observo. Hoy soy todo lo opuesto a como era antes, cada vez que me apuesto necesito inspiración a través de calmantes. Momento armónico en ondas por mis audífonos, el diagnóstico para mi mal psicológico no tiene antídotos. A ti sigue la norma, yo siempre en coma cerebral, cada fin de semana resucito después del funeral. Soy metáforas, guárdalas en tu iPod, descuida de lo que pienso, no me califiques, no soy tan psycho. Hasta que sale la ira que altera mi pulso, lo que equivale a que todas mis paranoias sientan el impulso. Destacar su rabia, poderte degustar, ¿quién me va a controlar? sería una medida drástica de un tipo bipolar. ¿Me vas a seguir? Las drogas no me van a consumir. ¿Vivir como el Joker de este thriller? Entre peleas, putas, pesadillas, no me digas relájate. Mi final escrito en cuartillas, solo dispárame. ¿Me vas a seguir? Las drogas no me van a consumir. ¿Vivir como el Joker de este thriller? Entre peleas, putas, pesadillas, no me digas relájate. Mi final escrito en cuartillas, solo dispárame. ¿Me vas a seguir? Las drogas no me van a consumir. ¿Vivir como el Joker de este thriller? Entre peleas, putas, pesadillas, no me digas relájate. Mi final en cuartillas. ¿Muerto? Dispárame. No controlo la ansiedad que recorre mis venas Solo antidepresivos cuando escribo, esa es mi escena Emergencia, emergencia, aprieto el brazo, pásame la aguja, ¿te asusta? Silencio después del primer, ¿para qué pensarlo? No importa en quién reencarne, vampiras, vengan o tarden Rápido, beban de mi sangre, es así en su sed O me disipo el efímero, dímelo cariño Yo un LP y tus dos niños de kindergarten Partí sus gargantas y el ritmo vital Nada te queda en el hospital, solo aguanta el coma cerebral Y soporta la asfixia a causa de esta estrofa El susurro de muerte que alrededor de tu cuello sopla Farmacias, planea mi dieta, anfetaminas, naproxen, de acepán, ketamina No hay efecto, orden sin prescripción, directo a Glasgow Automedicación, inyecto una idea por cada píldora de un frasco Otro despertar o vivir dentro de una eterna somnolencia Explicaría en verdad el padecimiento de narkolexia La amnesia, la copa de arfín, el postre, amanecí Abrí los ojos y solo la vi colgada en el closet En mis labios quedaron rastros de tu lipstick Six shit, ahora six feet, diría misfit Así trip, en el plano dirigido por Albert Hoffman Esperar a que coman sus cuerpos hambrintos gusanos Querían baladas de amor, escuche la mía, se llama shock Fuck, mis ideas atan cual mudo a través de este vlog Más paranoico que ósico, vaino manson, agnóstico, alcohólico Más dosis cuando mi mente descanso Piromanía, cuando el DJ gira el plástico Cambié las letras sagradas de tu iglesia por este cántico Yo no busco llevarme el Grammy, no es mi interés Me llevo el premio morgue por dejar más muertos en un mes Así cráneos en mi sala son un gran espectáculo, niño Sigue ahí bebiendo copas de coágulos sanguíneos Lo opuesto al melodrama, criptograma Black Zodiac, mis exnovias, sacrificios en líneas de pentagramas Chica, mi corazón no está roto, necesito otro blowjob Tu novio metrosexual, terapia después de ese dub show Espirales más largas que el meridiano de Greenwich Jess y Joy muertos en un rincón como Blainewich Dile a papá que te pague un viaje a Eslovakia Te subastarán en internet, fumarán a través de tu tráquea Tengo un contacto británico que disecciona mujeres Te pagaría el boleto para que cruces el Atlántico ¿Lo quieres? Me veo al espejo esperando a que mi cara se diluya Risas frente al reflejo, me delate el sudor Cuya ficción en la piel causa una atracción extraña Te apuñalo con el picayelo de tu botella de champaña Ok, bienvenido, este es mi dub show Si, lo puedes ver a través del thriller Beat Professor está en la puta instrumental, cabrón Más sádico en el beat, ¿quién podría estar? Yo Cancelé mi suscripción a la resurrección Los campos eliseos, mi sitio de perdición No hay salida después de cada colapso psicótico Entre la vida y la muerte de este escritor neurótico Cancelé mi suscripción a la resurrección Los campos eliseos, mi sitio de perdición No hay salida después de cada colapso psicótico Entre la vida y la muerte de este escritor neurótico Mi corazón es un vacío profundo emocional Está lleno de un río de copas de esta botella de chardonnay Con una caja de naproxeno entre sonidos de ópera Mis palabras son feromonas de veneno en la atmósfera Empecé otro diseño de un temo un tanto excéntrico Todo es un sueño, me relajé con otro analgésico Cero sesenta, emergencias, me lo había advertido el médico Minutos después, emergencias, habían sido mi ataque décimo Vaya creo que fallecí a los tres y aquella madrugada Hoy al MC que oyes es un alma en otro cuerpo atrapada Condenada a sufrir arrebatos del vivir de momentos Y de escribir un edén cargado de tormentos Sigo con tantas dudas buscando la respuesta No ocupo autoayuda si no acudo en sábados a tu fiesta Pasas y me preguntas, oye ¿por qué no sales? Vigila con quien te juntas en esta isla de marsupiales Viene la muerte en una extraña hora Para no planificado recuerdos del pasado En un instante lo devora Sin previo aviso, tu vida llega a su final No hay paraíso, lo que haya es solamente un sitio infernal Me consumo en suaves páginas como garras de cuerpo Seca tus tontas lágrimas en frases célebres llamado nervo Observo un panorama con un tenue cielo Este pentagrama responde siempre a cada desvelo Abro el cajón lleno de somníferos, lo llamaría suerte Escucho en mis audífonos el dulce sonido de la muerte La esperanza no muere al último porque la mía ya la maté No soy otro súbdito que se aferra a tu estúpida fe Donde no se puede vivir, solo de imágenes Mírame el odio me hizo escribir y así consumir estos cánceres Pesares bebidos en bares de olvido Suicidios mentales son males que con el tiempo adquirido Mis sueños en blanco nada aseguran y prometen Atacan mis flancos cuando contra mí arremeten Con cada impertinencia que a mi boca no inmuta Necesito otra conciencia, díganme dónde dejo mi permuta La felicidad se pierde cuando llega la decepción Yo te entiendo, tú me entiendes, busco perder mi uso de razón Corazón de plástico dentro de esta sinagoga Y un tipo antipático esperando a tirar de la soga Porque esta maldita depresión me exaspera Y cada línea escrita dicta mi mal humor en la esfera Aguantando el dolor estoy en sala de espera La primavera y el licor se llevó lo que tú llamas amor La vida es un ciclo hecho solo de lapsos Por eso mis amores los reciclo, pa' no sufrir más colapsos Me trago mis nervios hasta que me ahogue el vómito Sigo siendo ese soberbio, ebrio, misógino Me declaro adicto a escribir, lo veo necesario Formar con la tristeza piezas por ser solitario Soy otro nostálgico con esta actitud mezquina No me llamen sádico, llámenme epitafio de esta doctrina Cancelen mi suscripción a la resurrección Los campos elíceos, mi sitio de perdición No hay salida después de cada colapso psicótico Entre la vida y la muerte de este escritor neurótico Cancelen mi suscripción a la resurrección Los campos elíceos, mi sitio de perdición Hoy la ciudad está tensa, llena de una densa neblina Esta mente piensa en ser propensa mientras se examina No hay luz y un acto fatal entre silencio se encamina Momento crucial, el respiro del mal que se avecina Me pongo los guantes, mis instrumentos, el traje Espero esos instantes mientras voy en el carruaje Alucinaciones se manifiestan antes de terminar mi cometido Encuentran solo tallos de muérdago en el lugar del homicidio MC son las putas que en la acera destripo Me anticipo, corto sus lenguas, rápido te inmutas Sangra tu garganta de izquierda a derecha Sabrás que me encanta ver como tu cuerpo se desecha Dentro de la penumbra mi rostro revelo El farol alumbra mis zapatos manchados de sangre en el suelo Limpio el escalpelo, guardo tus intestinos Mi mayor anhelo en cada desvelo es dejar solo cortes finos Sus órganos internos fundidos en mi chimenea Temblarán sus cuadernos con cada nueva idea que se procrea por mi boca Creo un momento eterno, este alter ego evoca Solo bienvenido a mi infierno Para que veas la obra de este artista Y notes entre una maniobra y ser un cirujano perfeccionista Tu detective en declive no sigue la pista Nadie describe, tu percibes, serás el próximo en la lista No podrás escapar a mi oscura quimera En solo ver brotar tu sangre rápido mi pulso acelera Impulso de atracción, estigmas puestos en tinta Es la disección de textos en una realidad distinta No podrás escapar a mi oscura quimera En solo ver brotar tu sangre rápido mi pulso acelera Impulso de atracción, estigmas puestos en tinta Es la disección de textos en una realidad distinta Aún analizan la escena de cada crimen Ayer tu riñón de cena, hoy cortaré de nuevo otro imen Cuando las estrangulo ya sin poder hablar, solo gimen Su intento por atraparme es nulo, me deprimen En la pared dejé un escrito en judío Es un rito, te invito a cenar un corazón o te lo envío No soy un carnicero, más bien cirujano Busqué en mi ropero órganos mutilados por mi propia mano Disfruto de la anatomía, cada víctima y su piel Es mi alevosía, filosofía que escribía en el papel Describir el acto de tu cuerpo con poesía Si aún escribo esto es porque no me atrapa la policía Y cada muerte me parece algo lúdico Ver a alguien inerte desangrado en un lugar público Esta carta les escribo, mi trabajo no es en vano No quedará vivo después de esto Ningún cristiano con laudano bebo Brindo por cada asesinato Mientras pruebo un pedazo de útero en mi plato Entrego mi devoción por la necrofilia Mi ego crece con la intención de matar a toda tu familia 1987, primero de diciembre Vine a este mundo a que cada línea siembre terror en lo más profundo Cuando el hombre voltea a ver el siglo XXI Y diga que mi nombre en esto de él Fue algo oportuno Hijo de Satanás Hijo, hijo, hijo de Satanás Te inculca la pasión, tus padres desde muy chico Mi devoción la entrego en rap, no en biblias No sé si me explico Hermano, no me leas versículos ni falsos subtítulos Que no soy parte de su círculo Ridículos y esos vínculos Mi mente encierro en mi habitación A tus peregrinos hipócritas Entierro en mi patio con el asadón Pasan por mi ventana entonando una triste canción Su sumisión, redención, que yo escupo tu religión Considera este acto un sacrilegio Cerro un pacto, oírlo para ti será un privilegio Mi flow vomita, estatuas sagradas y su metrópolis Chicas usan el semen como agua bendita en mi necrópolis Recuerdo no ir a tus clases, no es tu evangelio Tus oraciones serían simples frases para el día de mi sepelio Vaya doctrina, sacerdote, pederasta Mentalidad asesina, te castraría para vender tus órganos en subasta Yo lo sé cuando pasa la colecta Deposita tu fe en autos para el padre La colección más selecta Mi quimera es un esfinge por mi laringe con tu vinge Niñas fingen los domingos y se restringen De noviembre a diciembre, ovejas de botas vienen a misa Que en este mes mi estrés se siembre, atrás de mi casa se divisa Vete con una sonrisa y después golpea a tus hijos Porque no solo misas tu ira con tus amados crucifijos Vaya tu pulcritud de mierda solo dentro de la iglesia Nadie cambia en mi actitud, se irá la tauda así de necia No sigo esa línea recta, no seguiré tu ejemplo Únete a mi secta para fornicar y después incendiar su templo Envuelto de mentiras que formula el Vaticano Sé que respiras dentro de tus pulmones la atmósfera de mi rap Pa que no me castigara tu Dios por esta herejía Soy la psicofonía atroz, acechando tu sagrada teología De mi texto hago apología Para cada creyente que sonríe y se fía Por dar una moneda a un indigente Buena acción del día, la vas a un gran pecado Con esta obra de hipocresía seguro te habrás salvado Le lloras al Cristo y en el club desinhibido Líneas de coca listo, a mi sin pecado concebido Tu furia aguanta, canta, muestra arrepentimiento Tu novia no es santa, su lujuria quebró el séptimo mandamiento Este mundo quema, busca felicidad mirando al cielo Haz emblema este tema, no seas parte de su clero No hayas un ser supremo, la calle está sucia y llena de basura Con queroseno quemo páginas de su santa escritura Por eso no te adoro mi coro, tómalo como blasfemia La pluma levanto a tu canto, de sus fieles soy la pandemia ¿Fe? Sí, claro, es púnica Me pondré la túnica, el anticristo fluye en esta música Así que deja tu súplica súbdita En esta época no creo en tu religión El agua bendita no me toca, no hice la primera comunión No aguanto el canto de hipócritas del Opus Dei sombrío Si no creo en santos, ni Dios perdona Si en este ritmo te desafío En esta época no creo en tu religión El agua bendita no me toca, no hice la primera comunión No aguanto el canto de hipócritas del Opus Dei sombrío Si no creo en santos, Dios perdona Si en este ritmo te desafío No aguanto el canto de hipócritas del Opus Dei sombrío Dime Marquez de Sade ¿Vas a rabes? Esquizofrenia musical No espero que te agrade Si eres rutinario, tu vida de mierda no es nada Peor ser un alma condenada, guiada por un itinerario Si parpadea mucho mi ojo izquierdo No sientas miedo, vivo en un enredo Síndrome de Teuret me pone más cuerdo Quiero ver en un contenedor los restos de Belanova Descripador de noche, escritor de día en mi alcoba Causo hematomas al oír estímulos, suicidas lentos Aquí los diplomas de traumas, los oyen fragmentos Donde redacto textos que me comparan con John Swifton Abstracto, abstente del resto, esperando a que resuciten Mi actitud cínica al escribir en esta libreta No hacía mímica, apuñalaba al hijo de Susana Zabaleta Sé que mi forma de rapiar suele ser sangrienta Pero yo soy la horma, el coma de nueve que lo intentan Este es mi vuelo nocturno ardiendo en la atmósfera El turno de un trastorno taciturno lleno de cólera y furia Es el estruendo de odio que en mi yace No me complace en sus reglas, mucho menos las entiendo Tan solo el inicio en tu mundo tan bello Caer al precipicio, no, yo no soy el que vive de destellos Ni estatus social, no es vanidad, ni caerte bien El estado mental que me rige está a punto de estallar tus cien Neuronas que revientan la guerra en mi cabeza La cuenta regresiva de mi vida, ¿acaso te interesa? Caníbal sin ánima, eso dirá mi biógrafa No es un ser atroz, es un impulso sociópata Encerrado literalmente, profugo del manicomio Encaminado por el demonio desde los ocho de cuerpo y mente Me adjudique esta música no apta para toda la audiencia Considera la púnica la única en la rama de la demencia Los gritos de mi madre, el ebrio de mi padrastro Que mi mente no cuadre, los asesinaré sin dejar rastro Inyectarme una dosis diaria y calmar mi jaqueca No aguanto la psicosis, se me nota en cada mueca Mi condición inestable al contacto con mujeres Poner entre su cuello un cable fue uno de mis mejores placeres Los seres humanos estamos expuestos a sufrir A veces me siento como un gusano que del capullo no pudo salir Puedo fingir, reír, delante de ti solo por hipocresía Tú no podrías definir mi estado máximo de antipatía Que cómo me comporto, el motivo de mi conducta Porque cada vez que escribo exhorto a matar a una puta Incluso falló el análisis que Millie Crampel me hizo Sigmund Freud dictaminó parálisis de un tipo esquizo Estoy medio muerto, medio vivo sin ninguna reacción En este mundo donde me hundo a punto de perder la razón Borderline, no importa calle al precipicio En la línea del abismo perdí por completo el juicio Mi prejuicio de vida a los 27 no supera Pero descuida Janis, Morrison, Hendrix por mi esperan Borderline, no importa calle al precipicio En la línea del abismo perdí por completo el juicio Mi prejuicio de vida a los 27 no supera Pero descuida Janis, Morrison, Hendrix por mi esperan Ok, un saludo para la golfa de parte de él Sí, sí, la golfa, la golfa de su ex